Estamos de vuelta aquí en Sin Permiso y si usted ahorita está conectado a su Facebook o su Twitter, nos está escuchando pero no nos está viendo, voltea a vernos porque de eso vamos a platicar justamente ahorita y les presento a nuestros invitados el día de hoy, ya de casa, el buen Ángel, bienvenido. Gracias, aquí estamos, Sin Permiso, otra vez. ¿Cómo estás, Sendik? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí estamos, echándole ganas. Miles de actividades. Sí, mucha actividad allá en el Barrio La Luz que está agarrando bastante auge. Qué bueno. Ahí que nos sigan por las redes sociales, en el circuito cultural del Barrio La Luz. Me da gusto hablando de redes sociales y Tony Alemán que nos visita nuevamente aquí en el programa, parte de escultura, de la roca también, del mismo escena, bienvenido Tony. Gracias por la invitación y pues vamos a hablar de las redes sociales que ya de por sí es hablar con los dedos, ¿no? Exactamente. También es proyectar sentimientos, este contexto, ¿no? Que ahora está de moda eso. Hay una situación que en un principio se hablaba un poco de la banalidad o la banalización de las redes sociales como si se tratara específicamente de un chat, de algo para ir a perder el tiempo o ocupar el tiempo que luego se ocupara en nada, ¿no? Sin embargo, no podemos negar que hoy en día las redes sociales se han convertido tan importantes al grado de que empiezan a dictar comportamientos sociales, ya no de una persona, sino de una sociedad. O que pueden ser como caja de resonancia de sus comportamientos, ¿no? Que puede hacer que se conviertan tendencias, modas, de que las redes sociales te permiten eso como exhibir tu vida privada, ¿no? Es tus fotos y ahorita, por ejemplo, lo más de moda es tomarse el selfie, ¿no? Tomar tu selfie en las condiciones más suegéneris o más especiales con el fin de obtener la mayor cantidad de likes. A eso como que pudiéramos reducir la funcionalidad sociológica actual de las redes sociales, pero sin embargo son muchas más cosas. No, a ver, estoy en desacuerdo con lo que dices. Tú dices que la función es obtener likes de acuerdo a tu selfie. O sea, eso es como lo que está ahorita de moda, además. Yo creo que lo que hacen las redes sociales y la globalización es que la gente esté más involucrada, conozca más acerca de eventos, lugares, de relaciones. O sea, sí podría ser, sí estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero desde una perspectiva un poco superficial, ¿no? O sea, tener popularidad, que la gente me siga, pero que me siga de acuerdo a qué, o sea, a qué estándares. Es la posibilidad de la herramienta. O sea, la red social te posibilita eso, o sea, te posibilita interactuar desde tu vida. Es decir, es como tu diario, ¿no? Que dices esto me gusta, esto está padre y sube las fotos o los posts de lo que te gustan. Y sí tiene que ver mucho con eso, con que tú tengas relaciones con otras personas. ¿Sabes qué? Le sumo a la opinión de los dos, que creo que algo que me parece muy importante es la cuestión de los mensajes. Creo, en mi opinión, que hoy lo de las redes sociales se remite a mensajes. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha convertido, incluso hay quienes llaman ahorita a las redes sociales, a lo mejor aventuradamente, el quinto poder, como decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque ya no es solamente un medio el que manda un mensaje, sino que cualquiera de nosotros puede emitir un mensaje y ser leído y aprobado con los likes. Convierte en trendy. O desaprobado. Pero es decir, ya tienes un, como dijiste, una caja de resonancia, lo cual nos convierte a todos, eso es lo importante, cómo ha cambiado las redes sociales hoy en día, es que todos somos receptores de mensajes, pero también emisores. Pero con diferentes impactos, hombre. Obviamente hay medios o hay personas que tienen más amigos o más gente agregada y tienen mayor impacto. Fíjate que otra función muy importante que cumplen las redes sociales, por ejemplo, desde mi punto de vista como gerente de una sala de conciertos, es que también son herramientas de trabajo. Tú como músico también contactas ahí con promotores, empresarios para fechas y es una herramienta en la que tienes una respuesta inmediata, desde el punto de vista de la noticia o del suceso que está pasando, independientemente de cuál sea tu medio ambiente. Eso me parece bien interesante porque una de las funciones actuales que está cubriendo esto de las redes sociales es poder entender los comportamientos del mercado, poder segmentar y decir, bueno, ahora la publicidad en Facebook y en otro tipo de redes sociales es eso, la segmentación. Es decir, no, pues mi público son mujeres de 28 a 40 años, que les gusta la comida vegana, y todo eso ya las redes sociales te lo permite clasificar muy bien, como entender estos comportamientos, y esto es una ciencia nueva, es algo nuevo que antes te permite hacer como un chorro de cosas, como eficientar la publicidad. Ahora la publicidad es mucho más efectiva porque le llega justo a las personas a las que está dirigido. Sí, las bases de datos de las redes sociales han estado evolucionando para que se haga todo un esquema de los intereses que más busca uno, ¿no? Fíjate que lo más relevante creo que sucede con las redes sociales, ya estaba leyendo un estudio que se hizo hace poquito a nivel mundial, es el hecho de que se ha logrado por fin lo que se llamaba esto en términos de comunicación, la comunicación en red. ¿Qué quiere decir? Que antes existía una fuente que era el que mandaba el mensaje, y existían los receptores y era la vía de comunicación. Había un poco de feedback, pero no dejaba de ser la fuente. Ahora con esta comunicación en red, todos somos fuentes, es decir, es una comunicación que en distintas direcciones, en muchas direcciones. Sí, se vuelve un poco caótico y todo el mundo habla de cosas. Eso también es muy interesante de los análisis prospectivos que han salido últimamente, le dan como un tiempo de vida al Facebook en ese sentido, porque dicen que vamos a llegar a un hartazgo de la sobreexposición de tu vida individual o tu vida privada, ¿no? Y eso lo vemos de que hay cada vez cantidad de casos, divorcios o rompimiento de relaciones que se dan porque los descubren en Facebook paleteando y así. No tenemos los números, pero sí hay estudios acerca de cómo se han incrementado los divorcios y las separaciones a partir de la creación de... Fue porque le encontraron los mensajes en el WhatsApp. Ahora dicen que, bueno, una prueba de amor se da enseñando tu celular, ¿verdad? El contenido ahí de que... O poniendo público tu estatus, tu relación. O poniendo en una relación con, ¿no? De que ya es público, así como que si te casaras ante todo mundo, ante la comunidad de Facebook, de que ya todo el mundo se entere, ¿no? Y ahora surge en esto lo que está ahorita trendy entre los adolescentes, es este del Snapchat que tiene la característica esto contra el Facebook de que... ¿Qué es el Snapchat? Snapchat es lo que está ahorita más trendy entre los chavitos y como lo he escuchado directo de ellos, es que dicen que no es paleta porque todo lo que tú escribes o lo que mandas se borra. Se borra. Se borra, tiene un tiempo así. Bueno, les tengo una realidad. En internet nada se borra. Todo se queda. Todo tiene... Todo genera una historial. Todo se queda ahí. Pero bueno, en este caso, bueno, la intención es esta de enfrentarte a la situación de lo que tú escribes, o sea, que tú le dices algo a alguien y sabes de que eso se va a difuminar, eso también te da como cierto poder de impunidad de decir muchas cosas. Los usuarios de las redes sociales, hay muchos usuarios que piensan que no son ellos, que es como algo, un personaje creado, ¿no? Y empiezan a escribir sin filtro, ¿no? Lo que les da, les dicen, al cabo no saben que soy yo, o saben que soy un personaje cuando en realidad lo que estamos aventando son las partes más oscuras de nosotros mismos. Terminan bloqueados. Ahí también las políticas cada vez son más rígidas. En teoría, ellos con la confianza de que nunca van a saber quiénes son, cuando en realidad sí se sabe todo eso. Claro, incluso me atrevería a decir que quienes hacen cuentas ficticias o todo, que piensan que están inventando, no están inventando otro personaje, están dándole salida a las partes más complicadas de sí mismos, ¿no? Es decir, a lo que voy es que no creo que seamos falsos, aun cuando creemos ser falsos, en las redes sociales. No sé ustedes qué opinan. La ventaja de algunas redes sociales es que ahora lo que escribiste lo puedes editar, ¿verdad? Que ya, pero para cuando te das cuenta de que ya arreglaste esa tontería, o eso irrespetuoso, o ese momento que tuviste el valor, ya hubo más de 5 o 10 personas que le tomó una foto a la pantalla y ya tienen la evidencia. Mira, yo no puse esto. Por favor, ahí te van todas las imágenes de la verdad. Oye, me estaba llamando la atención, por ejemplo, al día de hoy que estamos aquí sentados, creo que a partir del día de ayer empezó a salir un video, por ejemplo, de Marco Antonio Regil, haciendo una conferencia sobre cómo piensan los pobres, algo que a mi persona me parece muy despectivo, pero es un video del 2009. Ya es muy viejo. Sí, exacto, es del 2009, pero ahorita, pum, a partir de ayer lo secaron y se está volviendo en una tendencia en Twitter y en Facebook, ¿no? O sea, es a lo que mencionabas, cómo la información va a ir y resulta. Y ahí queda, ahí queda, puede volver a resurgir. Es que si es una información de interés social que no caduca, o sea, que llegado la adolescencia, a los jóvenes a cierta edad les interesa, pues vuelve a tener valor, o sea, no caduca esa información, esa noticia. Pero en el caso de Marco Antonio es un curso que él tomó de una persona que hizo un libro de... Padre rico, padre pobre, ¿verdad? No lo quería aventar tan así, pero es, o sea, es algo ya muy conocido para la gente que estamos alrededor de los 30 años o más. Fíjate que hoy un estudio que se realizó en Portugal, hicieron en Portugal, pero abarca 17 países del mundo en una muestra de alrededor de 6 mil usuarios divididos en 17 países, ¿no? Con respecto a cuál era la función de cada individuo en las redes sociales para que las utilizabas enfocado hacia las revueltas que había habido en España, en Egipto, en varios lados, ¿no? Lo interesante salió que la mayoría de... Es decir, hay una mayoría de gente atendiendo eventos culturales y que sí escriben sobre invitaciones, eventos culturales, que sobre cuestiones políticas, por ejemplo. O personas que no escriben, no hacen un comentario sobre política o sobre algunas políticas, pero si ven algo, un tema de interés internacional humanitario, se suman. Es como el Mundial. A mucha gente no le gusta el fútbol, aunque a la mayoría sí le guste, pero cuando hay un Mundial, todo el mundo está ahí, ¿no? O sea, cuando es México el que representa. Claro, es la sobreexposición. Bueno, el punto interesante es que mencionaba que las revueltas que se dieron, por ejemplo, en lugares como Egipto, nacieron, sí, en una red social, pero no porque todo Egipto haya estado conectado en ese momento, sino que de ahí empezó un eco hacia otros lados, que creo que esa es la relevancia de las redes sociales, es el eco positivo, que ya sabemos que también genera mucho eco negativo. Claro, y es una tendencia de crecimiento. Cada vez hay más población y tiene que ver mucho también con los estratos socioeconómicos, pero cada vez es mayor la población, es un crecimiento constante. Desde hace cinco o seis años, la cantidad de personas que tienen acceso a las redes sociales. Y tiene que ver mucho con los smartphones ahora, ¿no? Exacto, era lo que platicábamos ahorita, que se dice, mucha gente todavía no tiene acceso a la Internet. Sí, probablemente en su casa no tengan Internet o no tengan una computadora, pero sí tienen un teléfono con acceso a la Internet. Facebook, Twitter, Internet. Bueno, nosotros, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, espero que el tiempo nos dé para ver la debacle de Facebook. Síganos en las redes sociales. Sí, hablando de redes sociales, síganos en redes sociales. Ahí es Sin Permiso, ahí estamos, el Mercado de la Luz, Casa Tlaltoca. Escena Monterrey, Facebook. A nosotros ya nos conocen. Muy bien. Los populares, les decían, ¿verdad? Hablando de populares, vamos con música. Tecnicolo Rock está aquí en el estudio con nosotros. Regresamos al estudio. ANNIPA Temano 20 No 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 ¡Suscríbete al canal!